Enojados, encachimbados están, que se lo lleva el diablo. Así concluyeron la última sesión plenaria los diputados de la oposición. Y Milagro Nava dice que Joel Sánchez es un mentiroso, decimas. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar despidiéndonos de Marlene Funes. Ella, al igual que todos los del FMLN, se nos van. Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy, con mucha satisfacción, cierra un ciclo muy importante. Ha dicho Marlene, ya no más caballota, gente. Ya no más la caballota está haciendo maletas. Había dicho que iba a ir a hacer tortillas o que iba a ser youtuber o que ya de últimas es abogada y que podía ejercer. Esperamos le vaya bien porque todos los del FMLN se nos van. Los tiempos de Dios son perfectos. Así que, tan perfectos que nos dejaron sin ningún representante del FMLN en la asamblea. Envíale sus buenos deseos a ella y a todos los del FMLN. Mientras tanto, vamos a hablar de lo que ha pasado en la plenaria de este día. Con 66 votos a favor, se aprobó modificar el artículo 248. Por tanto, con 66 votos a favor, queda aprobado el fondo de la solicitado. Muchísimas gracias, colegas diputados. Y claramente, los de la oposición no se levantaron a celebrar. ¿Pero qué decía esa modificación? Aquí el diputado se las lee. Quedando el artículo 248 de la siguiente manera. La reforma de esta constitución podrá acordarse por la asamblea legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que esta reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente asamblea legislativa con dos tercios o por la misma asamblea legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará publicar en el diario oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor a 10. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta constitución que refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la república y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república. Y a esa parte era la que más le temía a la oposición. Ese tema de que si se quería reformar la constitución para que el presidente Bukele gobernara por los siglos de los siglos y ahí dice no se puede modificar. Claro, lo que se le ha modificado es prácticamente una línea pero que le ha causado temor a la oposición o por la misma asamblea legislativa con el voto de las tres cuartas partes. ¿Y por qué tienen miedo? Porque saben que la bancada Sian tiene esos votos y están diciendo de que si ellos en el futuro, en la próxima sesión, pues ya con la nueva asamblea quisieran modificar esta misma modificación que han hecho, lo pueden hacer. Y eso pues ha enojado a la oposición. Miren, que ya sacaron hasta las palabrotas porque por aquí tenemos a la señora Wendy Alfaro del partido. Vamos, ella es amiguita de Claudio Ortiz y dice generación de pasmados incapaces de tener criterio dándole más poder al poder. Usando las mismas palabras de Claudia. Quitándole el margen de maniobra ciudadana cuando no les sean útiles hasta ellos van a perecer. Dijo Wendy Alfaro que es concejal en la alcaldía de San Salvador. Además, pues la diputada ha dicho ella que no es justo que se modifique la constitución. No es justo querer cambiar las reglas del juego a última hora. No es justo hacerlo creyendo que porque tengo la mayoría eso significa que en este momento tengo que hacerlo porque si no, no voy a tener la oportunidad. Porque quién sabe si la próxima legislatura, la que sigue, de la que tomará posesión el primero de mayo, vamos a tener la mayoría. Entonces hay que hacerlo ahorita. Aprovechemos la oportunidad que tenemos la mayoría. pasémonos por el arco del triunfo en la constitución actual y hagamos lo mejor ahorita porque si no, después no sabemos si contamos con los votos. Qué paloma, ¿verdad? Qué paloma. No, es justo, dice. ¿Pero por qué los de la oposición le temen tanto al cambio de la constitución porque la tienen ahí sellada y cerrada con tres candados y no quieren que se modifique? Pero fíjense bien. Bueno, en octubre de 1979, el presidente que estaba en ese momento, Carlos Humberto Romero, fue derrocado y sustituido por una junta revolucionaria de gobierno. esa junta revolucionaria de gobierno por allá del 81 en plena guerra civil promete iniciar un proceso de democratización entre varias comillas y convocar a comicios para elegir una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente se eligen 60 diputados que conforman la constituyente. La mayoría eran de derecha. Esa es la mayoría que sí le gusta. Esa es la mayoría que sí es de ellos. Y queda como presidente el mayor Davuizón, el fundador de ellos. Entonces se reúnen estos 60 diputados y crean la constitución que todos conocemos ahora como la constitución de 1983. Y por allá de diciembre del 83 queda aprobada esta constitución. Entra en vigencia cinco días después y luego esa constituyente se queda trabajando como la asamblea legislativa sin ir a otra elección. Pero hoy, como dice la diputada, no es justo, no es justo. ¿Sabe por qué no es justo? Porque está cambiando la constitución que su mayor Roberto Davuizón hizo a medida, a medida de todos ellos que estaban ahí, de esos 60. Así que por eso hoy toca decir no es justo. Ya sabemos por qué la consideran injusta. Y hablando pues de guiones establecidos, así como lo decía ya la señorita aquí, Wendy Alfaro, siguiendo el mismo guión de Claudia Ortiz, pues están dándole más poder al poder. Y ese día es un día muy simbólico realmente. La última legislatura y en este último día de legislatura también se les cae el último pedazo de la máscara a ustedes. Están generando una artimaña, una leguleyada para quitarle cualquier límite al poder y para estar ustedes por encima de los derechos de la gente. Yo quiero decirle a los salvadoreños que nos escuchan qué es lo que está pasando acá este día. Esta asamblea legislativa este día quiere reformar un artículo de la constitución que establece cómo se debe reformar esa misma constitución. Actualmente, nuestra constitución establece que una reforma se hace en una asamblea legislativa y en el siguiente periodo legislativo se ratifica y entra en total vigor. Sin embargo, este día, y por dispensa de trámite, se quiere hacer que esa reforma a la constitución, a la ley más importante de nuestro país se haga dentro de la misma asamblea legislativa. No se atreven tampoco, ¿verdad?, a someter los cambios constitucionales a lo que la gente diga. No se atreven. Lo quieren hacer ustedes mismos. En otras palabras, pueblo salvadoreño, aquí se puede cambiar la ley más importante del país en cualquier día. por dispensa de trámite, incluso, como ya les gusta a estos diputados, se puede cambiar la misma constitución, se pueden cambiar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se puede cambiar la forma de gobierno, se puede cambiar el orden económico, se puede cambiar cualquier cosa de un día para otro cuando a ellos la gana. Nos rige el antojo y el capricho de un grupo que está en el poder. Eso. Bueno, pero antes cómo era la cosa con la viejita aquella cuando estaban los areneros, mayoría manda. Ahí sí, todo era bonito, ¿verdad? Y no era capricho. Eso lo decía Claudio Ortiz antes de que se aprobara con 66 votos a favor. Claramente, ahí no estaba el voto de Claudio Ortiz. Al terminar la sesión plenaria daba estas declaraciones. Es muy evidente que esta asamblea legislativa de diputados que solo han recibido órdenes durante tres años están ejecutando una orden más. Y esa orden es justamente dejar abierto el camino para poder quitar cualquier límite y contrapeso al poder. He dicho en mi intervención este día que este día la asamblea legislativa se ha quitado el último pedazo de la máscara. Se ha cambiado el artículo 248 de la constitución que es el que regula cómo se debe cambiar la constitución. Pero este artículo no debería cambiarse por la manera que se ha hecho en este día. Actualmente este artículo dice que para hacer una reforma en la constitución se necesitan dos asambleas legislativas. Uno que lo apruebe el acuerdo de reforma y la siguiente que lo ratifique para que entre en vigor. Este día se dijo o se aprobó que esa reforma se haga en la misma asamblea legislativa con las tres cuartas partes. Es decir la asamblea legislativa que tomaría posesión a partir del primero de mayo podría cambiar la constitución en cualquier momento incluso por dispensa de trámite y si ustedes son observadores han ajustado esta posibilidad de la reforma constitucional al resultado electoral que han tenido. Al final pues los diputados de la oposición como siempre no dieron sus votos el diputado de arena dice que él no dio su voto porque quiere tener una conciencia tranquila y será que los areneros logran conciliar el sueño y decir que tienen una conciencia tranquila lo dudo mucho. No vamos a acompañar con esta votación porque prefiero mil veces tener una conciencia tranquila que cualquier comentario que pueda hacer cualquiera de ustedes al final del día o algún fanático político en el salvador así que se va a casa con la conciencia tranquila ha dicho el diputado y de verdad que si se va porque ya concluye sus labores ese diputado pues no ganó nuevamente su curul pero vamos a hablar de milagro navas y es que siguen los pleitos en arena recordarán que hace unos días Joel Sánchez decía en una imprevista que los areneros lo único que querían de él era pistillo y no poquito 30 millones de dólares le decían para la campaña 30 millones de dólares lo hicieron pagar un contrato de publicidad al final no le hicieron más que la canción de llegó Joel y se fue Joel es todo y pues milagro navas mire curiosamente defiende al partido arena yo voy a dar mi opinión personal y es mentira lo que se le dijo al señor candidato como todos candidatos que tenían que tener fondos porque el partido no tenía para su campaña y que él manejara la campaña cantidades se las ofreció en ningún momento el partido le puso una cantidad y le digo porque yo estuve en esa reunión él ofreció dijo que tenía no hay cuantos millones para ser el candidato y todavía el partido le dijo ok usted lo maneja usted lo va a hacer y al final al final de la historia creo que no dio nada y eso fue también parte del fracaso sinceramente el dinero lo ofreció él en ningún momento el partido se lo pidió no creo la verdad la verdad no creo de que Joel Sánchez llegara diciéndole a los areneros ay miren cuántos millones tengo todo esto para hacer campaña y los areneros muy honrados que son con esa conciencia limpia que tienen como decía César Reyes hace unos minutos le dijeron vaya don Joel entonces tome su dinerito y con eso hágase la campaña aquí aquí no vamos a tocar dinero porque todos somos de manitas honradas lo dudo mucho que eso llegara a pasar milagro 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 navas milagro saca el pecho por los areneros y pues prácticamente está diciendo que Joel Sánchez es un mentiroso al decir de que los areneros lo único que querían de él era el pistillo y mucho menos que le habían exigido 30 millones de dólares como dijo Joel Sánchez vamos a esperar a ver si Joel Sánchez da su respuesta ante esas declaraciones de milagro navas lo que realmente me sorprende es que hace unos días pues escuchábamos a Marcela Villatoro decir de que a los diputados electos no se les convocó para la expulsión de Joel Sánchez tampoco a milagro navas o sea no las toman en cuenta pero aún así siguen bien dormidas defendiendo al partido arena a Carlos Sade brevemente le comento que el diputado Reinaldo Cardoza dijo que la comisión de hacienda ya aprobó los fondos para la compra de los autobuses a China y también se le van a comprar autobuses a la India y eso pues para cambiar el sistema de transporte público que hemos estado hablando mucho en los videos anteriores también dijo que está muy interesado en ser el vicepresidente de la asamblea legislativa de esta nueva legislatura vamos a ver si se le toma en cuenta el partido del diputado Cardoza tiene dos representantes a ver pues si se le toma en cuenta en estos momentos la vicepresidencia era del partido Gana pero pues Gana no ganó nada y se quedó afuera también de la asamblea legislativa cambiamos de tema para hablar de SAO y es que algunos ya tienen tanto aburrido el ahora ya casi alcalde de Santa Ana oeste con el tema ese del sombrerito ha dicho que se va a bajar el salario a 500 dólares mensuales esperamos que pues les cumpla a Santa Ana oeste yo he escuchado de muchos alcaldes que dicen ay me voy a bajar el salario y de nada sirve a veces que se bajen el salario si no hacen bien sus labores pero de todo corazón le decíamos éxito en esta etapa como alcalde de estos municipios mientras tanto yo me despido pero como siempre les recuerdo que puede apoyarme comprando las camisetas en Amazon ingresa a su cuenta escríbela fiscal SV y ahí va a ver todos los diseños que tenemos hasta la puerta de su casa también muchas gracias a el ácido de Aguilares por el super chat que envió durante este fin de semana le agradezco mucho el apoyo y usted que está ahí en el chat gracias por todos sus mensajitos manita arriba y como siempre activa la campanita de las notificaciones estaré leyendo sus comentarios sobre los temas que hablamos hoy saludos y Gracias.